Hola y bienvenidos a la tecnología en www.eltecnófilo.com Esto es lo que usted tiene que saber del mundo gaming PC que se anunció en el CES 2021 Intel volvió a sentir paso de animal grande y en este CES 2021 decidió darnos más información de Rocket Lake que es ese nombre código que se le dio a la nueva generación de procesadores de escritorio ¿Qué encontramos? Primero, información que ya conocíamos o que sospechamos o en otros casos que se había filtrado Realmente aquí no hay grandes anuncios, pero más allá de anuncios hay confirmaciones Por ejemplo, Intel afirma que hay un 19% de incremento de mejora en las instrucciones por ciclo Es algo muy técnico de explicar, pero básicamente si usted tiene un procesador corriendo a una velocidad de reloj Cada ciclo que ejecuta ese procesador trae unas instrucciones por cada ciclo Este procesador, el Core i9, o la línea Rocket Lake, más bien va a tener un incremento del 19% Eso quiere decir más instrucciones puede cargar durante cada ciclo Otra de las cosas que anunciaron o que confirmaron es que va a haber una mejora del 50% en los gráficos integrados Esto es algo que se ve muy bien en la pantalla, es algo teórico Hasta no tenerlo en las manos no puede Y otra cosa que se llama el Intel Deep Learning Boost No sé, para mí esto es puro marketing, no entendemos esto para dónde va Hay muchas cosas de por medio cuando hablamos de inteligencia artificial Así que esperaremos más adelante tener más información para poder ser más precisos Pero aquí se viene la carne de esta parrilla como dirían los argentinos Porque comenzamos a confirmar cosas Primero, 8 núcleos, 16 hilos de procesamiento con una velocidad máxima de 5.3 GHz Y usted ahí se estará preguntando, ¿AMD tiene más núcleos? Sí, pero no alcanza esa velocidad Usted sacrifica núcleos, tiene menos núcleos, pero alcanza una velocidad de reloj más alta Y esta es la apuesta de Intel Seguir teniendo el procesador para videojuegos más rápido del planeta Al menos ese es el título que ellos mismos sepan otorgar Otra cosa importante confirmada DDR4 RAM a 3200 NHz va a ser compatible, mejor velocidad, va a mejorar ciertas cosas Vemos que en los videojuegos 2666 es más que suficiente En Haze, Intel, UHD Graphics Todo lo que viene, digamos que incorporado dentro del procesador Cuando uno se tiene una tarjeta gráfica de por medio dedicada Hay una mejora en la decodificación de videos AV1 Que es más para el tema de internet, de streaming, en fin Y algo que ellos han bautizado Always on Intel QuickSync Video Que es más temas de video corriendo sobre el computador Sobre todo cuando no tenemos una tarjeta gráfica dedicada de por medio Otra cosa confirmada y muy importante y valiosa Es que vamos a tener hasta 20 líneas de comunicación PCI Express generación 4.0 Entre la GPU, entre la tarjeta gráfica y el procesador Y esto también incluye, como lo pueden estar leyendo Los SSD, todos estos discos de estado sólido que usted utilice Otra cosa confirmada, aunque ya vimos que otras Las marcas, digamos que partners de Intel lo confirmaron Hay un nuevo chipset, la serie 500 590 va a ser la primer lanzamiento Y ya comenzamos a ver algunas motherboards que tienen ese chipset Ya vamos a ver más adelante Básicamente USB 3.2, 2x2 Con una velocidad de hasta 20 gigabits por segundo Y algo que se llama el DMI Que es el Direct Media Interface Que ha venido evolucionando paulatinamente desde por allá Desde versiones del 2013, 2014 Que comenzaron Intel a utilizar esto Que no es más que sincronizar mejor La comunicación del North Bridge con el South Bridge Que tiene la motherboard Así que, esto por un lado Y por el otro, antes de que se me olvide La compatibilidad con toda la serie 400 de chipset O sea, toda la serie Z490 Inferiores van a seguir siendo compatibles Con este Core i9 11900K De onceava generación Y luego vamos a unos benchmarking Que se ven muy bien en la presentación Pero que tendremos que evaluarlos Y hacerlos realmente nosotros en la vida real Para entender Qué tan cierta es esta información Y básicamente no hay una mejora de doble dígito La mayor mejora es del 8% En Total War Three Kingdoms Y tal vez le puede seguir Gears of War Al Metro Exodus Pero realmente no hay una gran mejora Este es un esfuerzo grandísimo Que hace Intel De comenzar a dar más información Y confirmar cosas Porque básicamente no tiene nada más Que decir Hasta el lanzamiento De su procesador de onceava generación Core i9 11900K Otra duda que queda en el tintero Es el proceso de manufactura Ya logramos ver también aquí En el CES 2021 Que va a ser 10 nanómetros El proceso de manufacturación Para los procesadores De onceava generación De portátiles La línea móvil De esos procesadores Para la idea de escritorio Rocket Lake Onceava generación No se ha confirmado No sabemos si va a ser un 14 plus 14 nanómetros Plus, 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 plus O para llegar con otra historia diferente Que es digamos que La gran pregunta ¿Cuál es el proceso de manufactura De la nueva generación? Rocket Lake de Intel Y el único que nos confirmó Su alineación De la nueva serie 500 En el chipset Para la onceava generación De procesadores de Intel Fue ASUS Que nos dejó ver Estas cuatro motherboards Que ustedes están viendo En este video Que Si detenemos un momento el video Alcanzamos a notar que Hay una Que va a ser Top Gaming Básicamente la casamos A distinguir La segunda De izquierda De derecha Luego Encontramos una Strix Creemos que es una Strix Y la cuarta La más grande La que está más blanca Que se dan cuenta Tiene Dos orificios En negro Que es Para la refrigeración líquida Creemos que puede ser Una fórmula Ya es la Tope de gana Estamos hablando De motherboard De más de 600 700 dólares Pero Aquí lo que podemos Rescatar Es que ya entendimos Que trae el chipset Serie 500 Y ASUS Es el primero en anunciar Su alineación oficial En el chipset 500 Para Intel Core 9 11900K Y AM ya no podía dejar De ponerle la cereza A toda esta temporada De lanzamientos Que ha sido La serie 5000 Ahora Vamos con la serie 5000 Para portátiles Para computadores Portátiles Dedicados Al game Y el primero Que vamos a encontrar Aquí están viendo Alisa Sula CEO De AMD El primero Que vamos a encontrar Va a ser el Ryzen 7 5800U Que trae 8 núcleos Y 16 hilos De procesamiento Con un mágico TDP De 15 Vatios Ojo 15 Vatios En su teleta 4.4 GHz Va a ser La velocidad Máxima Que va a alcanzar Y aquí comenzamos Ya a hablar Un poco más De la aplicación De cómo se va a comportar Este procesador En el uso De ese portátil Va a tener Un promedio De 17.5 horas De utilización De manera general Haciendo uso De todo el procesador De todo el computador Y obviamente Vamos a encontrar Unos benchmarkings Que vuelvo y digo Muy bien Se ve muy bien La presentación Hasta 44% Mejora en codificación En premier Hasta 39% En blender Benchmarkings Que todo Que hacer aquí En la vida real Para poder saber Hasta dónde Es cierto Toda esta Historia Y aquí Feliz Agüel Ví nos muestra El tema De la duración En horas Tanto De un uso general Como en la reproducción En ese movie playback De 21 horas Y ahora saltamos Del Ryzen 7 Serie 5000 Al Ryzen 9 Serie 5000 Pero primero Vemos esto HX Es la línea Que ha creado AMD Para unos procesadores Muy especiales Que vienen Con un gran trabajo Siguen siendo arquitecturas En tres Vienen desbloqueados Para el overclocking Como se pueden dar cuenta Y además Pues trae una mejora Que era necesaria En el diseño Técnico En la forma En que se disipa Y vamos a encontrar Dos referencias Y aquí vamos a hacer Una pausa A doña Lisa Con el respeto Que se merece A doña Lisa AMD Ryzen 9 5900HX 8 núcleos 16 y 2 de procesamiento 4.6 GHz Máxima velocidad 20 MB total En los dos cachés Ya lo entendemos Y 45W En su PDP La siguiente versión Es la 5980HX En que Y la que Hace la diferencia Es únicamente La velocidad Y el reloj Ahora bien Si se detienen Un momento a pensar ¿Por qué 8 núcleos? Recuerden que En el gaming Necesitamos Mayores velocidades De reloj Eso Automáticamente Nos hace sacrificar Número De núcleos Estos no son Aunque se pueden utilizar Perfectamente Para tareas De creación De contenido La intención Principal De estos laptops Son Los videojuegos Por eso es tan importante Y por eso Intel Se ha mantenido En un bajo Conteo de núcleos Pudiendo llegar A los 5.3 GHz Obviamente Este es un portátil Es muy difícil Que pase esa velocidad Y creería Muy extraño Muy muy extraño Que se lograra llegar El 4.6 GHz En el 59.00 O unos 4.8 En el 59.80HX Yo la verdad Lo dudo mucho Pero Quiere decir Que vamos a tener Unos procesadores Desbloqueados Para el overclocking En nuestros computadores portátiles Todos sus comentarios Preguntas O sugerencias Nos las pueden enviar A contacto Arroba El Tecnófilo Punto com Y recuerde Que nos puede encontrar En todas las redes sociales Como Arroba El Tecnófilo Y si los suyos Son los podcasts Nos puede encontrar A través de Spreaker En Google Podcast Apple Podcast Deezer Spotify iHeart Radio Y cuanta plataforma De podcast Usted conozca Y si no lo ha hecho Los invitamos Muy amablemente A que se suscriba A nuestro canal De YouTube Y le de Clicca a esta campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Recuerden Debemos estar en casa Stay home Stay safe Paz y prosperidad Para todos